¡Qué gusto saludarlos! Hoy es el lunes 7 de marzo del año 2022 y este es el sorteo 39.51 de la Lotería del Tolima, la empresa que ha generado aportes al sector salud, desarrollo en nuestra región y sigue trabajando por cambiar la vida de miles de colombianos. En nombre de nuestra gerente, la doctora Victoria Castillo González, queremos agradecer a todos la confianza y el apoyo recibido durante la gestión del gobierno El Tolima nos une. Les cuento a todos ustedes que este mes la Lotería del Tolima está de celebración, así es. Llega a sus 97 años y por eso estamos de aniversario para todos ustedes, nuestros compradores, nuestros clientes, son los regalos. Recuerden que para todos nuestros compradores de billete completo, físico o virtual, no solamente van a participar por nuestro habitual plan de premios que entrega más de 5.400 millones de pesos en premios, sino que también van a participar porque la Lotería del Tolima te cumple el sueño de tener carro propio y por eso van a participar por un espectacular Mazda 2, 0 kilómetros, no olvide que juega con número y serie adicional en la noche de hoy. Saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan esta noche, ellos son los encargados de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas. Además, no olvide que la Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con tech. Recuerde que los resultados de los ganadores de hoy serán publicados a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com También en nuestras redes sociales, síganos en Facebook, Twitter e Instagram como arrobaloteriatolima. Muy bien, ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores en la noche de hoy, así que en compañía de las autoridades damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que entrega esta noche 2.000 millones de pesos. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerde que puede comprar su billete de lotería en línea a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com En los puntos de la red, vía baloto. En los puntos de la red, gana, gana y de chance de todo el país. En los puntos de venta de droga, la rebaja a nivel nacional, a domicilio, ni van a ir llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Y el ganador de los 2.000 millones de pesos para la noche de hoy es para el número. 4, 6, 7, 7 de la serie 108.